Voy a quitarme la vida No me queda otra salida Si ya no tengo tu amor Voy a quemarme los ojos Quiero perder la memoria Y olvidar lo que pasó Quisiera no haber nacido Ahora que estoy perdido Por culpa de tu traición Quisiera que fuera un sueño Que este tormento acabara Que se termine el dolor Pero te sueño y te pienso cada día No se me olvida que un día fuiste mía Por eso quiero morirme de una vez Concédeme Señor que yo me muera Y que termine al fin esta condena Desde que me dejo solo me quedan Días de soledad y noches en vela Concédeme Señor que ya no llore Y que no sangre tanto ya mi herida Si ella no regresa estoy perdido Por eso Señor quítame la vida Música 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 Quisiera no haber nacido Ahora que estoy perdido Por culpa de tu traición Quisiera que fuera un sueño Que este tormento acabara Que se termine el dolor Pero te sueño y te pienso cada día No se me olvida que un día fuiste mía Por eso quiero morirme de una vez Concédeme Señor que yo me muera Y que termine al fin esta condena Desde que me dejo solo me quedan Días de soledad y noches en vela Concédeme Señor que ya no llore Y que no sangre tanto ya mi herida Si ella no regresa estoy perdido Por eso Señor quítame la vida Música 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 Música